Soy bastante obsesiva en general con mi trabajo, también con la exigencia conmigo misma. Esa obsesión que te genera. Pues no sé, mucha ansiedad, ¿no? Pero es que siempre he sido súper controladora de mí, de lo que hago, de lo que me pasa. Y el director puede decirme que está increíble, que le ha encantado, que si yo luego lo he visto en el combo y no me ha gustado lo que he hecho o no he hecho lo que pretendía hacer, lo que quería hacer, me da igual lo que me diga el director, me voy amargada, me voy maltratándome, o sea...